Pajarillo Como la palma en el llano Si la palma fuera libre No la picará el gusano No la tremoleará el viento Ni la quemará el verano A mi me pueden llamar Pero no relámpago y rayos Si me pega buena brisa Vuelo más que un pampagaño Yo soy la que anda de noche Siempre por el vecindario Y sé cuando ladra el perro Y sé cuando canta el gallo Y sé cuando están dormidos Los muchachos de mi barrio Música 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 Música